Sabrosísimo, saludo muy especial para César Mambo Césita Mambo, ya tú sabes, esto es Carimbo Y su a conquistar Y esto dice así Tipa retro, que no hay más na En Ropecocos Oye, para todas las niñas aquí en Ropecocos Les voy a decir que es que Carapelo y tremenda pinta Qué cosa tiene la niña que a mí me gusta Carapelo y tremenda pinta Tremenda mami, tremenda Carapelo y tremenda pinta Cuando se peina se arregla, ponga la buena revista Carapelo y tremenda pinta Y vino esta noche para hacerle una entrevista Carapelo y tremenda pinta Dale yo Oye, la niña tiene cara La niña tiene un cuerpo Pero qué clase de pinta Pero qué clase de pinta Es una droga que me lleva al más allá Que me lleva a mí Sabe distinguir La diferencia entre querer y amar Lealte a mi mente O es demasiado inteligente Que lleva a mí Que oferta mis expectativas Y has convertido en el centro de mi vida Después de ella no hay más Seguro Se maquilla Siempre va la moda Y es así Siempre va la moda Atómica Atómica Que, 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 prepárate Que, 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 pero qué clase de pinta Carapelo y tremenda pinta Ella se pone cookie cuando va pa' la pista Carapelo y tremenda pinta Carapelo y tremenda pinta Y ella tiene pipi Se me está pinta Carapelo y tremenda pinta Que, ella tiene pipi Se me está pinta Carapelo Prepara la cintura Carapelo y tremenda pinta Chichí, César Mato Vamos andando, vamos andando Rumpiando Dale cintura, te quiero ver Chichí, suavecito Oye, oye mamá Si ella se pone como se pone Camina como camina Capacita tu tu Camina como camina Capacita tu tu Venta mami, tremenda Que ella tiene pipi Tremenda pinta Que ella tiene pipi Tremenda pinta Tremenda pinta Que ella tiene la niña Tremenda pinta Y dice que hay mal en cantidad Tremenda pinta Le gusta bailar, le gusta gozar Tremenda pinta Chichí Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Chichí Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Tremenda pinta Mano pa' arriba Las mujeres solteras Sin compromiso Tremenda pinta La que tiene Tremenda pinta Chichí Tremenda pinta La que le gusta bailar La que le gusta rumbear Tremenda pinta Chichí Chichí Oye, la number one Aquí en Rompecocos El mejor local de la zona norte Y con el mejor César Mamo Producciones El number one oficial Oye, mano pa' arriba Las mujeres Que prefieren estar solas Que mal acompañadas Que no hace falta a nadie Para hacerla feliz Para hacerla reír Pero, ¿sabes qué? Las mujeres son malas en cantidad Nos hacen sufrir a nosotros Los hombres que somos fieles Sinceros Nunca le engañamos Ah Entonces Le canto el coro que dice así Oye, Tommy, ¿sabes qué? Ah Y dice que hay en mala cantidad Que no la puede ni mirar Y dice que se llama Rosa 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 La peligrosa Y dice que son pa' la cantidad Y dice que hay en mala Que no te puede ni mirar Y dice que se llama Rosa ¿Qué cosa? Rosa La peligrosa Y dice que no te puede ni mirar Y dice que se llama Rosa ¿Qué cosa? Rosa, la namagüeyo Entonces, ¿sabes qué? Como la niña es mala en cantidad Así como me gusta y me encanta Mami, le voy a cantar Ella está, pa' que la voce Ella está, pa' que la mire Ella está, pa' qué Pa' que la vacile Vacila lo mamá, tú ves Ella está, pa' que la voce Ella está, pa' que la mire Ella está, pa' que la vacile Dale cintura a Titi Ella está, pa' que la voce Ella está, pa' que la mire Ella está, pa' que la vacile Chichi Ella está, ella está Como Arturo Ella está, pa' que la vacile Vamos, vamos Ella está, mamá Ella está, pa' que, pa' que Ella está, pa' que la vacile Mi negrito Juan Carlos Ella está, pa' que ella está Negro listo, papalito Ella está, el number one Pa' que la vacile Como loco en cantidad Ella está, pa' que la voce Toma Ella está, pa' que la voce Titi Ella está, pa' que Pa' que la vacile Mejor, mejor Ella está, pa' que la voce Ella está, pa' que la mire Ella está, pa' que Pa' que la vacile Oye, sabroso La niña está Mala, mala, mala En cantidad Ella está, pa' que la vacile Ella está, pa' que la vacile Ella está, pa' que la vacile